TORRENTE Ay, Torete, en la historia de tu vida, que se ve muy repetida, tristemente, ese ha sido tu destino, criticado y perseguido, constantemente. Tanta cara a la sociedad, que te da la espalda, no renuncie a la libertad, que tu cuerpo reclama. No te sientas marginado, porque no te comprendes, ¿Quién será el equivocado? ¿Quién será? Ay, Torete, que sabes del amor, que das más que recibes, tú que sufres, dímelo. No cometas el error, de cerrar tu corazón. Hay gente inocente, para sacar a la sociedad, que te da la espalda, no renuncie a la libertad, que tu cuerpo reclama. TORRENTE No te sientas marginado, porque no te comprendes, TORRENTE ¿Quién será el equivocado? ¿Quién? ¿Quién será? TORRENTE 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 ¿Por qué no te comprendes? ¿Quién será el equivocado? ¿Quién? ¿Quién será?